hola ya estamos acá dentro de la cancha es muy hermoso yo estoy muy emocionado porque nunca imaginó poder estar aquí pero mira está muy lindo y en la cancha no podemos pisar pero podemos tocar porque para pisar dijeron que es más de mil pesos entonces mejor que no pero está muy hermoso mira y acá tiene espacio para más de 105 mil personas y pueden que es muy grande bueno estamos aquí a mi lado está isabel es jefe de mantenimiento de la cancha bueno mucho gusto para que explique cómo es el tratamiento del gramado como es la preparatoria para como antes de un partido para que empiezan a puede explicar para nosotros si mire ahorita es que ya terminamos las máquinas siempre se pueda se pueda cada tercer día ahorita no más no se está cortando el paso porque el américa lo quieren más más largo quiere el paso más largo ya mañana le damos otra pasada con las máquinas y pintamos las líneas de la cancha y de cuánto en cuánto tiempo tiene que hacer esta preparación tenemos mañana de las siete de la mañana a las a la una de la tarde para ya tener todo listo para de la mañana para el juego bueno pues este es el segundo y 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 aquí se lo llevamos a jugar de los niños para hacer estudiar la cancha nada más les recuerdo que no pueden cruzar el pato por favor si gustan los pueden tocar con la mano les voy a dejar unos minutos para que puedan dar las cosas que les guste luego pasamos a gradas que les voy a explicar el tema de la cancha ok hola compañeros con mucho gusto presento a ustedes a mi amigo Nachito hola Nachito cómo estás me siento congelado de la felicidad en serio oh si bien oh qué bien bueno abre para nosotros cómo te sientes teniendo todos esos privilegios dentro del estadio seca no pues está muy bien porque así ya puedo estar sentado todo el día aquí con la boca abierta y mis puños cerrados jajaja pues que bien no bueno muchas gracias por su entrevista y que continúe así con esa expresión de felicidad alegría todas las veces que viene al estadio seca muy bien pero me puedes dar un besito por favor si claro con mucho gusto jajaja bueno muchas gracias Nachito por su entrevista a nosotros nos quedamos por aquí gracias y 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